Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video donde les vamos a hablar acerca del tema de las pruebas PCR, cómo fue la experiencia de mi esposa al momento de venir y las nuevas medidas que está tomando el gobierno de Canadá para poder llegar aquí a Canadá. Así que pues empezamos con la experiencia de mi esposa, cómo fue el tema del PCR ahora que estuvimos allá en México. Bueno, pues fue algo frustrante por no leer bien, porque nosotros no nos habíamos percatado, no leímos a detalle que después de tener una prueba positiva de COVID habría que esperar 10 días para poder hacer nuestro viaje, aunque nuestra prueba fuera positiva en el momento de obtener el resultado. Una vez que tú la obtienes, supongamos el primero de marzo te dio positivo, tienes que esperarte hasta el 10 o 11 de marzo para poder salir y tomar tu vuelo. Pero yo y Axie nos quedamos con la idea de que teníamos que tener a fuerza la prueba de PCR negativa. Y pues yo erróneamente, pues me esperé más tiempo en México pensando que no podía viajar hasta no obtener un resultado negativo. Cuando me di cuenta, cuando llené los datos en la aplicación de Raycan, ahí viene, te pregunta que si has tenido una prueba positiva en los últimos 10, 180 días. Si tú pones que sí, te dice que puedes viajar y que además estás exento de hacer cuarentena y de tomarte las pruebas aleatorias que están dando en el aeropuerto o haciendo. Lo cual pues era como que una ventaja de haber tenido COVID, ¿no? Porque ya estás exento. Pero como yo venía con Tenoch y él no está vacunado, pues tenía que aislarme no entre nosotros, pero... Pero sí tener las precauciones necesarias. Y es que justamente te esperas que cuando vas a venir aquí a Canadá, requieres esa prueba pues negativa, ¿no? De que de alguna manera no tienes el COVID. Pero como bien dice Ana, al momento de que estábamos llenando por segunda ocasión, porque yo la llené, pero yo hice caso omiso de ese párrafo donde menciona que dentro de 11 a 180 días, si tu prueba tiene entre ese rango, pues puedes viajar aún así con una prueba positiva. No fue el caso con mi esposa porque en su cuarto intento de su prueba ya era una prueba negativa, ¿no, no? Exacto, pero justamente por eso, gastamos más dinero de lo esperado porque tampoco en la aerolínea me dijeron eso. Y yo ya después de que vi eso en Arraicán, pues me metí a detalle a ver esa página de Aeroméxico porque volamos por Aeroméxico. Y sí decía que teníamos que esperar 10, 11 días para poder volar con una prueba positiva. Bueno, entonces ahí sí es muy importante leer, informarse para esas fechas y todavía hasta el día de hoy, pues te están pidiendo la PCR para poder entrar a Canadá. A partir del 28 de enero, o sea mañana, las medidas de pruebas pues como que se han sensibilizado un poco o han bajado un poco como que el ser estrictos en la frontera. Entonces ellos dicen que a partir del 28 de enero a las 12 con un minuto de la mañana, pues tú puedes entrar a Canadá teniendo una prueba PCR o una de antígenos. Entonces lo cual está padre porque pues la de antígenos es obviamente más económica, tienes el resultado más rápido y pues yo creo que es como que pues más fácil que puedas tener tus planes con una de antígenos que con una de PCR. Sí, es mucho más rápido porque la prueba PCR pues cuesta más dinero. Nosotros nos hicimos en el laboratorio de salud digna que cuesta como mil pesos y en el laboratorio del Chopo que costaba dos mil pesos mexicanos. En ambas los resultados los dieron en 24 horas, cosa que no sucede con antígenos. Los antígenos cuesta aproximadamente 500 pesos y eso te lo dan, el resultado te lo dan en cuestión de minutos, no más allá de dos horas me parece. Sí, creo que era muy rápido. Entonces cambia mucho porque el tema de que te tengas que ajustar a la prueba del PCR para agendar tu boleto de avión y después que dependas del resultado de la prueba PCR, la verdad es que si era un dolor de cabeza depender de la prueba PCR. Entonces ahorita con estas medidas que comenta Ana, que ya se tiene la opción de tener la prueba de antígenos, se puede tener tanto antígenos como PCR, ¿no? Ajá, o sea, aquí las nuevas medidas que yo leí que cambian es que ya puedes tener PCR o antígenos, cualquiera de las dos es válida. Si tienes positiva de la PCR tienes que esperar 11 días y hacer tu viaje. Después, si tú vienes con un menor que no ha sido vacunado, de menor de 12 años, en este caso yo venía con Tenoch, por eso nos tuvimos que aislar, hacer una tipo cuarentena. Él no podía ir ni al... o sea, en dado caso de que hubiera ido a la guardería, no podía ir hasta sus 14 días de espera. Pero ahora eso ha cambiado también. Si tú vienes con un menor de edad de 12 años, ya no es necesario que te aísles con tu pequeño, tu pequeña, tus hijos. Ellos pueden ir a la escuela, pueden ir a sus actividades de deportes, lo que sea. Ya no es necesario esperarse los 14 días. Y también, si tú te haces una prueba, fuiste seleccionado en el aeropuerto para hacerte una prueba de COVID, todavía hasta el día de hoy, si eras seleccionado o eres seleccionado, tienes que llegar a tu domicilio donde te vas a hospedar o donde vas a vivir y ahí vas a... no puedes salir hasta que te manden el resultado de esa prueba. Ahora lo que cambió es que ya no es necesario que te aísles hasta que te llegue el resultado. Tú ya puedes llegar, te hacen tu prueba y puedes hacer tus actividades. Te va a llegar la notificación si fue positivo o negativo, pero pues tú puedes salir de tu domicilio. Y bueno, creo que sería todo con respecto al tema de esto de las pruebas para validar que no tienes coronavirus. al momento de llegar aquí a Canadá, creemos que ya todo mundo termine esto, ya es suficiente de esto del coronavirus. Y bueno, no salimos de esta prueba tan complicada que ha sido para todo el mundo y todas estas medidas de restricción que se han tenido, pues, ¿no? Sí, exacto. Pues cuídense mucho, espero que esta información les ayude, les sirva, ya sea a ustedes o a alguien que vaya a viajar próximamente. Y siempre recuerda buscar en la página de Canadá, punto sea, que es la página oficial del gobierno y ahí te aparece en la parte de turismo, cuáles son las restricciones, los requisitos para entrar. Las vacunas siguen siendo las mismas que habían autorizado, creo que nada más aumentaron una más. Pero, por ejemplo, la rusa, pues, todavía no está aprobada porque varios, algunos se han vacunado con esa. Y ahí viene toda la información de qué vacunas están autorizadas. Sí tienes que venir vacunado y hay excepciones, pero pues ahí tienes que checar la detalle. Y bueno, de momento sería todo, González. Esperemos que se encuentren muy bien. Bien, estaremos próximamente subiendo un poco más de videos aquí en el canal para no dejarlo tan ausente como lo hemos venido teniendo después de las vacaciones. Y el objetivo, pues, es estar subiendo cada video cada ocho días. Saben que sus comentarios o sus likes son motivación para nosotros, en definitiva. Si no se han suscrito, también el que se suscriban nos alienta demasiado. Y de momento sería todo, González. Cuídense mucho, stay safe y estamos en contacto. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.